Mi segundo exnovio resultó ser un mujeriego, que merecía, idiota, un baño de agua fría. Una exitosa joven ejecutiva renuncia al amor luego de varias rupturas. En vez de buscar toda la vida de quien enamorarme, voy a apoyarme a mí, y no a un esposo. Hasta que dos hombres aparecerán en su vida. La encontré. A todos los chicos que me amaron. Estreno, domingo 15 de enero a las 2 de la tarde, solo por Willax.